Durante este 2015 la Comisión Organizadora tiene la convicción de que esta expo Pérez Celedón tiene que ser una actividad familiar y desarrollarse en un espacio tranquilo donde la población pueda disfrutar con plena seguridad. Precisamente para ello está coordinando con las diferentes instituciones como la Fuerza Pública y además contrataron seguridad privada para reforzar. La idea es que no ingresen armas ni droga. En el caso de la droga, claro que sí, tenemos un convenio con ellos permanente, va a estar aquí, como lo dije antes, más que eso tenemos un doctor permanente aquí, casi que las 24 horas, el doctor Luis Aguilar, que va a estar con nosotros, que es una cosa muy importante para este año. Y la Fuerza Pública tiene diferentes puestos durante toda la feria, tanto en el área de fondo de juegos mecánicos como al frente, se maneja alrededor de 100 policías aquí. También los organizadores indicaron que cuentan con todos los permisos necesarios para la actividad por parte del Ministerio de Salud. Dentro de los cambios se construyeron los baños sanitarios nuevos para los usuarios. Además se tiene la calle asfaltada a lo interno y externo del campo. Hace más de cuatro décadas esta Expo PZ ha estado en este cantón, no sé exactamente la fecha, pero sí les digo que es algo que ha venido a beneficiar mucho el cantón, económicamente, gracias a la Expo PZ viene mucho turismo, mucha gente de otras partes a visitarnos, trae grandes beneficios al cantón. Este año tenemos algunas innovaciones, decirle a las familias de Pérez Celedón y a todas las que nos visitan que vamos a tener los filtros en las entradas para seguridad de las personas, que no hayan armas, que no hayan drogas dentro de esta Expo. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y de verdad esto va a ayudar para que la Expo PZ 2015 sea mucho más exitosa que años anteriores. No me queda más que felicitar a nombre del Consejo, a la Comisión Organizadora y de una forma especial agradecerle a todas las empresas, a todos los que han colaborado hasta hoy, que va a venir la colaboración luego. La Expo Pérez Celedón será del 19 de febrero al 2 de marzo. Habrá variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas para toda la familia.